Hola, yo soy EFOX Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hoy, por fin vamos a destapar el paquete que me llegó, el paquete del SmartWatch Fino X5. Vamos a verlo. Bueno, aquí tenemos la caja, la vamos a abrir, viene en una bolsa, que está la advertencia de que trae baterías. Y vamos a ver cómo se abre esto. No tengo un bisturí a la mano, entonces toca a lo bruto. Aquí está. Listo. Aquí está la caja del reloj. Y aquí están los sellos. Bueno, sellos. Y vamos a destapar. Aquí tenemos el reloj. Ustedes lo pueden observar. Tiene tres botones. Este reloj tiene correa en cuero. No como el fino Q1, que la tiene de sintético. Tiene material de cuero. Y dentro de la caja, viene el cable cargador, el manual. Con todas las funcionalidades. Viene... Viene... Viene el dock de carga. A diferencia... Ahí ven, viene un destamilladorcito. A diferencia del Q1. El Q1 es de adherencia magnética, pero no tiene un dock de carga como este. Lo bueno... Es que... El... El... Reloj... Se adhiere... Al dock de carga. Y... Lo podemos conectar. Con un cable estándar. Por... Este lado. Cable estándar de carga. Entonces... El dock de carga me gusta más. El del X5. Porque no se desprende con facilidad. Y ya vamos a ver cuando hagamos el análisis y la comparación de los dos relojes. Entonces... En la caja viene... Cable. Vamos a enfocar. Viene... Cable. Manual. Dock de carga. Y... Reloj. Viene... Bueno... Como vimos... Este producto es diferente en cuanto a forma... Del Finnow Q1. El Finnow Q1 es más Sport. Tiene... Eh... La manilla. La correa la tiene... Eh... Sintética. Mientras que... El Finnow X5. Es más... Eh... Sobrio. Más elegante. Es redondo. Y tiene... La correa de cuero. En cuanto a las funcionalidades. Me pareció... Un poco mejor el... Q1. Que el X5. Le faltan algunas cosas. Además que la... Que la... Mmm... La pantalla redonda es algo difícil de... De manejar. Pero eso lo vamos a ver... En el review. Otra cosa... Que si es... Eh... Inherente al unboxing. Es que... Se me había olvidado... Eh... Decirles... Porque... No lo vi cuando hice el unboxing. Que... Trae otras dos cosas. Que son... Esas... Otras dos cosas. Trae... Un conjunto... De tornillos... Adicionales... Y... Un protector... Para la pantalla. Vamos... A hacer autofocus... Para que... Ustedes lo puedan ver bien. Este es el protector... Y... Estos... Los... Tornillos. ¿Por qué? Resulta que... Eh... El reloj... No tiene... Una abierta... Común y corriente. El reloj... Tiene... Tornillos... Por detrás... Para poder ver... La sim... Y... Los componentes... Que tiene adentro... Para poder meter la sim... Porque como sabemos... Esto es un reloj... Eh... Teléfono... 3G... El tiene unos tornillos... Y... Estos tornillos... Que vienen... De repuesto... Sería para... Por si se nos... Pierden alguno... Cuando... Lo vamos... A... Eh... Le vamos a meter la sim... O... O queramos hacer algo... Dentro del teléfono... Eso es todo... Por ahora... Espero que les haya servido... Y les haya gustado... El unboxing... Yo soy... EFOC desclasificado... Un enfoque diferente... De la tecnología informática... Y además... Compartan... Eh... Den like... Y suscríbanse al canal... Si les... Fue de su agrado... Chao... Es... Un rato... E, Un rato... Uf... Tengue... Pocah... Te amo... Un rato... ¡Suscríbete al canal!